Estas son las 5 noticias más importantes de las últimas semanas. A la fecha se han realizado más de 9.800 atenciones psicosociales, 83.275 contactos telefónicos, 949 visitas domiciliarias, 177 activaciones de ruta por presunta vulneración de derechos y 1.460 derivaciones a otros servicios. Estudiantes de Medellín consolidan su desarrollo integral gracias a la jornada escolar complementaria. Los estudiantes de las instituciones educativas de Medellín afianzan su desarrollo humano a través de programas de ciencia, tecnología, medio ambiente, cultura, recreación y deporte. Actualmente en las diferentes actividades del programa participan 2.690 estudiantes. Nuevo subsecretario de la prestación del servicio educativo. José Luis Osorio es el nuevo subsecretario de la prestación del servicio educativo. Hasta este mes se desempeñó como director técnico de la gerencia educativa de la Secretaría de Educación. En este cargo asumirá el compromiso de continuar trabajando por la transformación educativa de la ciudad. Inicia el receso escolar en las instituciones educativas oficiales. Durante este periodo de receso académico para los más de 310.000 estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de Medellín, la Secretaría de Educación promueve el fortalecimiento de la salud mental, invitando a disfrutar de este tiempo en actividades artísticas, deportivas y culturales en los diferentes escenarios de la ciudad. Espera dentro de 15 días más noticias de la Secretaría.